Sportistas, Martín, intervino a tres hermanos de nacionalidad colombiana que ofrecían préstamos informales bajo la modalidad del gota a gota. Estos sujetos se escondían dentro de una vivienda en San Juan del Urigancho, donde tenían un arma de fuego y también tarjetas. La Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera intervino a tres sujetos colombianos que venían captando víctimas bajo la modalidad del gota a gota. Tres ciudadanos de nacionalidad colombiana coaccionan personas en diferentes paraderos, mercados para someterlos a este tema del gota. Estas personas han sido intervenidas en línea paralela bajo la línea de flagrancia. Se encontraban en esta vivienda de San Juan del Urigancho, donde se les halló varias tarjetas y un altar, donde tenían el arma de fuego, dinero, la imagen de un Buda y a la Virgen de Guadalupe. Ellos violentamente aparecen en los diferentes paraderos, en los diferentes mercados de la población de San Juan del Urigancho y otros distritos y entregan estas tarjetas y someten a estas personas. Es por eso, es por eso que han sido intervenidos y se ha demostrado que efectivamente están en línea paralela a delitos correctos, como es el delito, el delito, el delito, el delito, el delito y el delito. Los tres hermanos aceptarían haber llegado hace un año al país de manera ilegal. ¿Nombre completo? Freddy Daniel Ocardo. ¿Edad? 25 años. ¿Nacionalidad? Colombiano. ¿A qué te dedicas? A apreciar dinero. ¿Nombre? ¿La de Sardona? ¿Edad? 30 años. ¿Nacionalidad? ¿Colombiano? ¿Nombre? Jason Andrés Catorna. ¿Edad? 32. ¿Nacionalidad? Colombia. Estos sujetos llevaban operando ocho meses en San Juan del Urigancho. Hay un sinnúmero de víctimas que aparecen en los registros. Pedimos la colaboración de los ciudadanos peruanos que apoyen esta acusada. Si usted los reconoce y ha sido víctima de ellos, acérquese a denunciarlos.